Gracias amigos por estar en sintonía de nuestro canal. La DEA estaría esperando un vuelo de Nicolás Maduro para detenerlo. Por ejemplo, el régimen de Maduro iba a acudir a una reunión de una cumbre en Panamá, pero por ahora ningún representante del gobierno del régimen de Nicolás Maduro va a acudir. Eso sería en Panamá el 19 y 20 de abril, o sea dentro de tres días. Así lo dijo el jefe de Latinoamérica del Departamento de Estado, Brian Nichols. El régimen de Maduro no creemos que vaya a asistir. Le preguntaron que si estaba invitado o no y dijeron que no que yo sepa. De hecho dijo que lo lógico es que no salga de Venezuela porque aún hay muchos altos oficiales de Estados Unidos que están todavía tratando de realizar una operación buscando una detención de Maduro por la vía aérea. Recordemos que la Fiscalía de los Estados Unidos trabaja de manera independiente que el órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo está tratando de forzar a Nicolás Maduro y decirle de cierta manera para que lo entienda sin tener que decirlo como es. ¿Verdad? Ya ha dicho que Maduro debe ir a una negociación en México y con la oposición. Es decir, la negociación es para realizar unas elecciones y Maduro solo puede hacer algo que le favorezca a él si da a cambio unas elecciones. Para eso él tiene que salir del poder y hacer ese tipo de transición. Él tendría que renunciar. ¿Por qué lo haría entonces Nicolás Maduro? ¿Qué razones tiene él para renunciar? ¿Qué razones, señores? Bueno, no solamente es la Corte Penal Internacional algo que le va a caer a él mismo. Por supuesto, no solamente es la cantidad de gente que está por querer derrocarlo como un dios dado cabello. La pelea con dios dado. Ahora mismo hay una pelea ya no muy grande con la oposición, sino con los mismos del gobierno, los mismos del régimen que están peleándose la continuidad. Porque Nicolás Maduro ya ha dejado de tener un valor. De hecho, no se va a hacer nada del petróleo con Estados Unidos mientras esté Maduro. Y por supuesto que todavía están buscando a Nicolás Maduro. Hay una recompensa de 15 millones de dólares. Y luego de lo sucedido en México, que este se llegó a México, pues tratando de evadir todas las autoridades, se dieron cuenta que México tenía la obligación de solicitar a estos señores que lo fueran a detener. Y no se hizo. Por lo cual hubo, por supuesto, muchos problemas de la diplomacia en donde Antony Blinken tuvo que entrar y advertir. Ahora es lo mismo. Si él quisiera irse para Nicaragua o para Panamá, desde Venezuela, va a ser detenido. Entonces, se ha hablado mucho que, bueno, la última vez que vino Nicolás Maduro a Panamá fue en el año 2015. Para ese tiempo, por supuesto, había muchos gobiernos de Latinoamérica con el objetivo de crear, más que nada, una solución para la migración en el continente. Y por supuesto que Venezuela es muy importante para esto, pero no se cree que vengan. De hecho, se han visto más movimientos de aviones militares de los Estados Unidos y de algunos buques, incluso submarinos, que han llegado a Panamá y están por la posibilidad de que pudiese intentar salir Nicolás Maduro, ya sea a Panamá o ya sea a estos países cercanos como Cuba y como Nicaragua. La reunión es la antesala para la novena cumbre de las Américas, que en esta vez se va a estar realizando, por supuesto, en Estados Unidos. Pero se ha preguntado si los gobiernos de Venezuela y Cuba han sido invitados a esa cumbre. Por supuesto que la Casa Blanca no ha mandado las invitaciones. Sobre todo, se ha considerado que a estas personas lo que sucede es que lo están esperando al régimen de Nicolás Maduro a ver si pueden realizar una detención tal como lo hicieron con Alex Zapp. Así que hay un compromiso con la defensa de la democracia de Venezuela y por supuesto que la OEA sería uno de los instrumentos también. Sin llegar a decir si Venezuela estaría invitado a adelantarlo, aunque en todo caso serían participantes claves, pero muchos de ellos, por ejemplo, Nicolás Maduro tiene comprometida mucho su seguridad porque pesa en él varios cargos y una orden de detención, de recompensa por parte de los Estados Unidos. En la ciudad de Panamá, en el 2015, fue la última vez que vino Nicolás Maduro e incluso Cuba y asistieron los 35 países que integran la OEA. En ese momento estaba de presidente en Panamá Juan Carlos Varela, amigo, que siempre lo ha dicho y lo repite, amigo de Nicolás Maduro, pero para ese tiempo no había la cantidad de cargos en contra de Nicolás Maduro. Así que ahora con esta nueva administración que tiene Panamá también ya han recibido varias visitas de los Estados Unidos, varias visitas de agentes de la DEA, por supuesto, porque se han vinculado muchas cosas. Por ejemplo, de que Nicolás Maduro tendría dinero aquí, que también Alex Zapp habría depositado dinero aquí, que por ejemplo el expresidente de España, Zapatero, también habría metido dinero, que también sería parte de toda la trama del régimen de Nicolás Maduro en donde estaría también involucrado. Así que lo que estamos viendo es que a Nicolás Maduro están esperándolo a ver cómo lo agarran fuera de base, fuera de Venezuela y Nicolás Maduro tiene también otro problema. Él estaría, por supuesto, buscando algún lugar en donde no pueda ser detenido. Por ejemplo, irse a Cuba, donde saben que sería muy difícil entrar a buscar a Nicolás Maduro en Cuba. Es como si se fuera para Rusia. Sería muy difícil entonces entrar allá. Y por ahora la Corte Penal Internacional está ahora mismo haciendo los últimos ajustos protocolares diplomáticos para empezar lo que serían unas órdenes de comparecencia debido a que se ha vencido ya el plazo de la Corte Penal Internacional. Mientras tanto, la DEA todavía continúa con lo suyo, que es atrapar a Nicolás Maduro. No solamente a Nicolás Maduro. Se habla de que Nicolás Maduro podría tratar de entregar a Diosdado Cabello a cambio de que no lo estén buscando a él. Eso lo sabe Diosdado Cabello y por eso es que ha habido muchos problemas y muchos movimientos en el Tribunal Supremo de Justicia para ver quién lo controla, porque quien controle eso puede agarrar y detener al otro. Pero por ahora lo que se piensa es que hay unos militares que Nicolás Maduro dejaría entrar, unos militares norteamericanos que podrían ser casualmente de esta agencia, para que vayan y detengan a Diosdado Cabello. Eso para evitar que Maduro sea detenido en este momento y para por lo menos ganar un poco más de tiempo. Así que la DEA espera con sus aviones, ¿verdad? Un vuelo de Nicolás Maduro ya sea a Panamá, Nicaragua, a Cuba, a cualquier lugar que quiera salir en este momento para detenerlo. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.